Aunque no fuese un exitazo en taquilla, para mí esta película cuenta con una buena fórmula que te entretiene de principio a fin. Tenemos a Van Helsing, a Anna Valerius, al monstruo de Frankenstein, a Anna Valerius, al hombre lobo, a Anna Valerius, al conde Drácula, a Anna Valerius, a las novias de Drácula, a Anna Valerius... Me pidieron que les dijera que el siguiente programa es terrorífico. Tiene cosas que pueden dar pesadillas a los niños. Y ya llegamos, ¿qué tal mis bros? ¿Todo bien? Yo soy Dreider Reptil, el rey iguana, y en este video les contaré la historia de Van Helsing, cazador de monstruos. La historia comenzó en las afueras del castillo del Dr. Victor Frankenstein, 1887, Transilvania. Su monstruosa creación había cobrado vida. Esto representaba un gran logro para su patrón, el conde Drácula. Sin embargo, su método de profanación de tumbas había alarmado a la población local, quienes en aquel momento iban directo a lincharlo. El científico se negó a ceder su descubrimiento tras escuchar los verdaderos propósitos malvados del vampiro, dar vida a sus hijos. Su asistente Igor, con la lealtad vendida, solo observó cómo el doctor era devorado. El monstruo, por su parte, dándose cuenta de lo ocurrido, se liberó para huir con el cuerpo de su padre en brazos. Por desgracia, los gritos del traidor llamaron la atención de la multitud. Las llamas besaron rápidamente las paredes del molino, y un grito de dolor se escuchó en el aire. La llegada del muerto vivo junto a sus novias espantó en un santiamén a los mortales, aunque era demasiado tarde, pues vieron cómo el fuego consumía sus deseos. Un año más tarde, el infame y particular cazador de monstruos, Gabriel Van Helsing, estaba en París por órdenes del Vaticano, intentando detener al Dr. Jekyll, alias Sr. Hyde. Obviamente prefería eliminar a un psicópata como él de una vez por todas, pero sus superiores lo deseaban con vida para curarlo. Las cosas se complicaron. Van Helsing entonces empleó sus habilidades para cumplir su trabajo y como era de esperarse, el monstruo retomó su apariencia humana, tras morir. ¡Van Helsing! ¡Asesino! Gabriel pertenecía a una orden secreta que se dedicaba a purgar el mundo de las fuerzas del mal, desde épocas inmemoriales. Años atrás, había sido encontrado moribundo en las afueras del Vaticano y tomado bajo su protección. Según los padres, sus resultados eran incuestionables, pero sus métodos llamaban mucho la atención. Su destreza como guerrero fue una confirmación para la iglesia de que aquel hombre era un enviado de Dios. ¡Huevadas! Si era tan poderoso, ¿por qué no lo hacía él mismo? decía Van Helsing. En fin, de regreso en Roma, el Vaticano le asignó inmediatamente una nueva misión. Tenía que ir a las tierras malditas de Transilvania para ayudar a la familia Valerius a romper una maldición generacional, liquidando al temible Conde Drácula, pues ellos habían jurado solo descansar en paz cuando el demonio fuese destruido. Actualmente, solo dos descendientes, los hermanos Belkan y Ana, hacían frente al vampiro. Gabriel no contaba con ningún recuerdo de su vida pasada, solo fragmentos, pero una fuerte sensación de familiaridad recorrió su piel. Pues incluso el símbolo de un pergamino de hace 400 años, dejado por un ancestro de los Valerius que le otorgaron para llevar consigo, coincidía con el de su sortija. Posiblemente Transilvania era la respuesta a su misterioso pasado. A esta aventura se sumó el fraile Carl, su principal proveedor de armas para combatir el mal. Pasaron algunas lunas y algunos soles hasta que llegaron a las tierras del vampiro. La bienvenida no fue tan calurosa, pero la aparición de Ana Valerius subió la temperatura. La ausencia de su hermano se notó a primera vista. Días atrás, mientras combatían al hombre lobo que Drácula tenía como subordinado, Belkan se sacrificó para salvarla. Inesperadamente, a plena luz del día, las tres novias de Drácula irrumpieron en el pueblo buscando terminar con Ana. El caos se detuvo por un breve instante debido a los rayos del sol, pero cuando se ocultaron otra vez, las vampiresas salieron a la carga. A pesar de que la Valerius demostraba ser una mujer de armas tomar, el poder sobrenatural de ellas era superior. Van Helsing, demostrando por qué era conocido como el cazador de monstruos en toda Europa y Wolverine en otro universo, puso fin a una de las novias justo antes de que Ana fuese mordida. Esto le hizo ganar algo de simpatía con el pueblo y le dio puntos con la Valerius. Aunque por otro lado, recontraemputó notablemente al conde, que ya andaba buscando efectuar nuevamente su plan con la ayuda de Igor y sus Zumpalumpas. Como sea, más adelante, en una noche lluviosa, Ana recibió la inesperada visita de su hermano Belkan. Él había caído bajo la maldición del hombre lobo y ahora era el nuevo perro de Drácula. Quiso advertirle sobre un secreto, pero no pudo controlarse. Van Helsing, que había presenciado lo sucedido, no tardó en ir tras él, pero los sentimientos de Ana se opusieron. Ella todavía tenía la esperanza de recuperarlo a través de un supuesto antídoto que el vampiro tenía bajo su poder. El plan del conde había iniciado. Emplearía a Belkan para despertar a sus hijos. 400 años y 3 novias. Fue un arduo trabajo. Los cazadores que en ese momento se adentraban en el castillo del Dr. Frankenstein, que se suponía debía estar abandonado, fueron sorprendidos por una descarga eléctrica que activó a las crías. Lo más grave del asunto era que estos engendros no solo representaban un peligro para Transilvania, sino para Europa entera. Por lo que Van Helsing tras detectar a su padre se apresuró a eliminarlo para detener el apocalipsis. Y tras clavarle una estaca directamente al corazón, le dedicó unas palabras. Y el cazador dijo... ¡Vete al diablo! Y el vampiro respondió... ¡Eso ofende, viejo! Este primer encuentro con Drácula resultó muy revelador. A palabras del conde, ambos eran antiguos enemigos de hace más de 400 años, destinados a enfrentarse como la luz y las tinieblas. Afortunadamente para Gabriel, la reanimación de los hijos del vampiro fue imperfecta, al no contar con una fuente adecuada de energía, y le brindó la oportunidad para abandonar el castillo junto a Ana. Más tarde, mientras los cazadores se veían con ganas de darse vuelta como pollo a la brasa, encontraron por la obra y gracia de... digamos... ¿Moe? ¿Eh? Una cueva debajo del antiguo molino quemado. Allí estaba el mismísimo monstruo de Frankenstein. Vivo y feo. Paralelo a este hallazgo, el fraile Carl, que había caído en pecado la noche anterior por la también obra y gracia de... digamos... ¿Moe? ¿Qué? Descubrió una antigua pintura que revelaba el gran secreto de Drácula. En fin. Esta cosita fea les dijo que su sola existencia representaba un gran peligro para la humanidad. Era la fuente que tanto el vampiro necesitaba. Van Helsing por su lado no pensaba exterminarlo, pues si bien fue creado con fines malvados, dentro de él no había maldad. Sin embargo, el perro de Drácula presenció este hecho y no tardaría en informar a su amo. Por lo que considerando el peor de los escenarios, Gabriel tendió una trampa a las vampiresas mientras intentaba sacar al monstruo de Transilvania y acabó con una novia más. Lamentablemente, la aparición de Belkant como hombre lobo puso en serios aprietos al equipo. Si bien el cazador de monstruos logró liberarlo de la maldición, terminó siendo mordido. Además, Ana fue raptada por la novia sobreviviente para luego demandar el intercambio de ella con el monstruo. Gabriel no tenía alternativa. Aparte, su condición no hacía más que empeorar. El plan de engañar al conde y salvar a ambos salió hasta las huevas. Sí lograron rescatar a la Valerius, pero perdieron a la criatura. Ese mismo día, Carl les comentó sobre sus hallazgos. Aparte de que Drácula era un familiar lejano de Ana, existía una puerta secreta que conducía hacia su castillo. El trozo de pergamino con la insignia era la llave. En nombre de Dios, abras esta puerta. Luego de descifrar que aquel espejo era en realidad un portal, el equipo no perdió el tiempo ingresando al lugar, ya que la maldición comenzaba a manifestarse más y más. Allí, a través del monstruo, confirmaron la existencia de un antídoto. ¿Pero por qué existía tal cosa? Porque solo un licántropo podría acabar con Drácula. El antídoto era la salida de emergencia del vampiro por si uno se rebelara contra él. Tras obligar a Igor a ayudarlos, el equipo se dividió, no sin antes chapar como si no hubiese un mañana. En fin, Ana y Carl pudieron encontrar la cura, aunque debido a una jugada sucia del hediondo, se quedaron ocupados con la novia restante. Por otro lado, la liberación del monstruo se vio interrumpida cuando Drácula divisó al cazador y atacó en su forma verdadera. Durante estos instantes, dos impactos de rayos terminaron por reanimar exitosamente a las bendiciones del conde. Luego de escapar, la criatura de Frankenstein pudo ayudar a sus aliados, al fraile Carl eliminando al champazo a Igor y a la Valerius, distrayendo brevemente a la vampireza que terminó siendo exterminada de todas formas. Mientras tanto, la batalla decisiva entre los dos antiguos rivales estaba a punto de comenzar. Sacando una ventaja, Van Helsing parao y sin polo utilizó la maldición del hombre lobo a su favor que ya corría por sus venas. ¡Cacaroto! ¡Es hora del duelo! La muerte del conde Drácula también significaba la extinción de los suyos. Por desgracia, como aún se encontraba en su estado licántropo, Gabriel no logró reconocer a Ana y la atacó salvajemente. Ella se había sacrificado para salvarlo de la maldición. La última descendiente Valerius murió entre sus brazos. Posteriormente, junto a su amigo fraile, elaboró una digna despedida. Un leve susurro en el viento le dio la certeza de que ahora ella y su familia descansaban en paz. Su labor como cazador de monstruos no había terminado, pues alguien debía proteger a la humanidad de los terrores que acechaban en las sombras. Inicialmente, el proyecto de Van Helsing, dirigido por Stephen Sommers, tenía previsto convertirse en una saga de películas, donde veríamos cómo el cazador se enfrentaba a varios monstruos clásicos de Universal. Por desgracia, al no contar con buena crítica y recepción por parte del público, el proyecto fue abandonado. Una de las interrogantes más grandes que dejó la cinta fue sobre el origen de Van Helsing y su conexión con el conde. El videojuego del mismo nombre para la consola de PlayStation 2 se encargó de contarnos algo al respecto. Hace 400 años, ambos formaron parte del mismo bando, Drácula cayendo al lado oscuro por amor y Gabriel viéndose forzado a enfrentarlo. Aquí también se confirma que el cazador de monstruos fue enviado por Dios nuevamente a la Tierra como un adulto. Te dejo el link del video completo en la descripción para que lo cheques con calma. Kate Beckinsale fue la última actriz en ser parte del casting. El director casi no la escoge para interpretar a Anna por temor a que la audiencia la asocie con su personaje vampiro de la saga Underworld. Inframundo en cristiano. Sobre su doblaje latino, Van Helsing, cazador de monstruos, contó con la participación de voces mexicanas. Juan Alfonso Carralero, Gabriel Van Helsing. En lo personal prefiero matarlo y terminar el día, pero hagamos lo que ellos me ordenaron. Ishtar Saenz, Ana Valerius. Es el primero que mata a un vampiro en más de 100 años. Rafael Pacheco como el fraile Carl. Yo apenas soy fraile, puedo maldecir todo lo que quiera. ¡Demonios! O Salvador Delgado en el rol del conde Drácula. ¡El triunfo de la ciencia sobre Dios! Recuerda que puedes ser parte de nosotros con dos simples clics para recibir tu dosis de nostalgia. Es súper sencillo, mi bro. Además, no olvides de seguirme en mis redes y que puedes apoyar el contenido mediante nuestro Patreon. Por esto y muchas cosas más... Y nada más amigos, Drayda Reptil se despide, cambio y fuera. ¡Suscríbete, suscríbete! ¡Suscríbete, suscríbete! ¡Suscríbete, suscríbete! ¡Gracias a todos por su apoyo! ¡Gracias! Además, puedes encontrar mucha acción, Ana Valerius, mucho drama, Ana Valer... ¡Gracias!